Alimentación, ejercicio, prevención, recomendaciones, expertos, medicinas, bendita salud. Los termómetros son el método más sencillo y el más utilizado para determinar si una persona o no tiene mucha temperatura. Quizás usted está acostumbrado al tradicional tubito de vidrio. En Bendita Salud le traemos una serie de nuevos y evolucionados termómetros que desplazan por completo a los de vidrio, ya que esos contienen mercurio y de quebrarse es altamente contaminante. Este es un termómetro para medir la temperatura en el oído. En esta pantallita se puede ver el nivel de temperatura. Esto solamente se acerca en el oído y en un microsegundo, en un segundo, ya pitó, ya tiene usted la temperatura registrada. Entonces esto es muy fácil para niños de cierta edad, ya digamos de 3 años, 6 años, adultos incluso, porque es una forma muy rápida de medir la temperatura. Ahora bien, ¿está usted pensando en tener hijos o por el contrario está en busca de nuevos aparatos tecnológicos que le ayuden a evitar el embarazo? Para cualquiera de los dos panoramas, este nuevo termómetro permite a través de la temperatura saber cuándo la mujer está ovulando. Si su ciclo menstrual es regular, de 30 días, de 28 días, puede usar este método. Sabemos de que de la último día de la regla, 11 a 16 días después, viene el periodo de ovulación. Entonces la mujer comienza a tomarse la temperatura en la mañana, antes de levantarse, y la va registrando. Cuando comienza a haber un aumento de una décima a media décima, digamos, pasó de 37 a 37.1, a 37.2, a 37.5, ya es un aumento de la temperatura que puede indicar que ya está en el periodo de ovulación y por lo tanto es el periodo de mayor fertilidad. En el mercado puede conseguir una serie de nuevos y avanzados aparatos que le pueden ayudar a mantener y controlar su salud, porque deseamos que goce de una bendita salud durante estas fiestas de Navidad. Alimentación Ejercicio Prevención Recomendaciones Expertos Medicinas Bendita Salud Bendita Salud